Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú, María dichosa tú. El cielo entero bajó a tu seno y va contigo en tu caminar, así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú, María dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú, de gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. María dichosa tú, María dichosa tú. María dichosa tú. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.